¿Cuántas veces tenemos que decirlo? El alcohol no es tu amigo. Nunca se sabe qué locuras puedes llegar a cometer. Esto le pasó a Rips Owen Jones, de 21 años, y Karen Moose, de 20. Dos turistas galeses que terminaron en los tribunales en 2012, después de se emborracharan y robarán a un pingüino llamado Dirk, del complejo de Sea World en Australia. Ambos jóvenes irrumpieron en el parque ubicado en Queensland. Nadaron con los delfines, dejaron un extintor en el recinto de los tiburones antes de llevarse al pobre de Dirk. Cuando se despertaron, además de las resacas, se encontraron con el ave en su apartamento. Intentaron cuidarlo dándole de comer y poniéndolo debajo de la ducha, según declararon en la corte. Más tarde, liberaron a Dirk en un canal, pero mucha gente los había observado y llamaron a las autoridades. Un juez les impuso una multa equivalente a $908 dólares a cada uno y les recomendó que bebieran un poco menos de vodka, mientras que Dirk fue rescatado y regresado a Sea World y Leso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!